Primero, antes de la innovación del partido, quería felicitar a GBC por su ascenso a ACB. A Porfi y a su cuerpo técnico y a sus jugadores. Después, ya que estamos felicitando, quería felicitar también a Ñete porque creo que habéis hecho un magnífico trabajo durante la temporada. Creo que habéis conseguido que el multiuso sea un campo muy difícil donde poder ganar y creo que habéis hecho un magnífico trabajo a pesar de las dificultades de la temporada. Respecto al partido, creo que hemos entrado bastante bien en el partido, teníamos muy claro en lo que iban a seguir, pero hemos cometido algún error y otra vez situaciones de pérdida de balón, sobre todo en situaciones de ventaja, que bueno, pues eso hace también que el equipo le preste confianza, que al equipo rival, en este caso Cáceres haya cogido un poco más de feeling. Y bueno, hemos roto un momento el partido, podíamos romperlo, Cáceres ha sacado orgullo, nos ha metido alguna canasta fuera del guión y bueno, al final ha sido un partido complicado, muy difícil de llevarse. De llevarse, nosotros contentos porque muchos equipos de los que están arriba en la clasificación o que están clasificados para el playoff, aquí han perdido y salíamos de la dificultad. Y bueno, a seguir mejorando y ahora pues a pensar en el futuro playoff. Pregunta por favor. ¿Quién ha hecho la poma en Cáceres o su equipo? ¿A ver qué se ha empezado a destinarlo? Bueno, yo creo que nosotros ha habido un rato que estábamos jugando bien, estábamos jugando bien sin balón, estábamos jugando con un buen feeling, pero estábamos cometiendo errores, sobre todo creo que 18 pérdidas de balón en un partido es demasiado para un equipo como nosotros, que nos gusta compartir el balón, que nos gusta jugar dinámico. Y entonces eso también ha hecho un poco, en momentos en los que podíamos romper el partido o acabar de romper el partido, Cáceres, evidentemente por su defensa y por su esfuerzo, pues también nos ha impedido que pudiésemos romper el partido antes y al final pues hayamos acabado justos. Pero bueno, creo que ha sido un poco de los dos, ¿no? De mérito nuestro y buen trabajo del grupo de Cáceres. Gracias por ver el video.